Muy bien, la nota que logramos esta mañana en Escuela Alborada por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y nos visita el doctor Marcelo Morales. ¡Qué suerte, qué alegría, qué bendición! Bueno, muchas gracias Claudio. Siempre es un gusto, siempre es un gusto. Sí, es verdad, siempre es un gusto. Bueno, qué gusto Marcelo, muchas gracias. ¡Feliz día! Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, déjame que por ahí aproveche este pequeño espacio que me das y del cual te agradezco para saludar a todos los colegas, digamos, en el Día de Ellos, ¿no? Más que nada después de estos dos años donde han trabajado, ¿no? Sí, totalmente. Así que por ahí, todas las especialidades en general, pero el servicio de clínica médica, del cual por ahí nobleza obliga mi señora Loes, han estado cuerpo a cuerpo en la pandemia contra el COVID y contra los enfermos también, ¿no? A veces, muchísimas veces por ahí sobrellevando, digamos, bien y otras veces, bueno, lamentablemente no. Pero bueno, bien. Ha sido un entrenamiento enorme para ustedes también, ¿no? Sí, un aprendizaje. Ha sido por ahí un cambio. El mundo mismo, digamos, se va a dividir en un antes y un después. Nadie estuvo preparado para eso. No, no, no. Y lo que es notable por ahí es cómo se han acortado plazos, digamos, ¿no? Por ahí, uno, plazos en la confección de vacunas, en la confección de medicamentos, en pruebas, en estudios. La vacuna tiene cinco fases, por lo menos, como para poder, que lo cual lleva un promedio entre siete y diez años. Claro. Y nosotros en diez meses teníamos una vacuna de las cuales nosotros fuimos los primeros que nos inmunizamos. Por eso tantas dudas por parte de la población que son comprensibles, ¿no es cierto, Marcelo? Entendible. Entendible, sí, claro. Claro. ¿Cómo una vacuna en seis meses se va a estar en el mercado? Y por eso, por ahí, sí, en diez meses. Creo que el COVID, digamos, nosotros, acá la pandemia inició en marzo. Recordarás, por ahí, marzo de 2020. Claro. 20 de marzo. Y en diciembre estaba la vacuna. Sí. Entonces, por ahí, diez meses, prácticamente. Y bueno, es por eso, es por este motivo. Eso es por la tecnología aplicada también. Sí, a ver, todo, la medicina avanza, uno, a ver, no te digo que cambia, uno que va a los congresos anualmente, uno no, 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 no te puedo decir que todos los años cambia, pero se puede decir que cada cinco años muchísimos avances, digamos, se pueden ver que a lo mejor antes eran, viste, insospechados, digamos, impensados. Y por eso quería terminar con el tema de la vacuna, es que por eso que la vacuna no es obligatoria, porque no ha cumplido todas las... Claro. Pero bueno, a ver, el mensaje que tiene que quedar, digamos, es que la vacuna es la única lucha, digamos, y el único poder... Es la única herramienta que el ser humano tiene contra este virus nuevo, digamos, ¿no? Contra esta enfermedad nueva. Y bueno, y para cerrar el tema, digamos, justo yo venía pensando por ahí estas variantes nuevas, viste, que van apareciendo. La Omicron, que es tan temible. Y después será la otra, y después será la Z, y la 2, y la 3, y la 4, y miles de mutaciones. Es un virus. A ver, lo que está pasando es normal y lo que pasa con todos los virus históricamente. Entonces, a ver... ¿Puede autodestruirse el virus también, Marcelo? ¿Puede ocurrir eso? A ver, un virus de por sí es como si fuera un parásito, es decir, necesita de un huésped para poder subsistir. Si no, se muere, digamos, ¿no? Entonces, es por eso que por ahí nosotros, a ver, al estar inmunizados, el virus no podría entrar y estaríamos por ahí disminuyendo la morbilidad y la mortalidad. El virus va a mutar, digamos, y va a cambiar y van a aparecer decenas de variantes nuevas. El tema es que, para que la gente no se asuste por ahí, porque hay mucho miedo, mucho susto, digamos, con estas variantes nuevas. El tema acá es que la letalidad no se mantenga, es decir, que la mortalidad no se mantenga. Mientras haya nuevas mutaciones, que esto pasa siempre. A ver, ¿por qué uno se resfría todos los años? La gente, a ver, esto lo comprende perfectamente, se vacuna todos los años contra la gripe, ¿o no? Porque el virus va cambiando. Mi papá, mi mamá, tus padres, seguramente, los padres de todos. El virus va cambiando, claro. ¿Por qué nos ingripamos o nos resfriamos todos los años? Porque el virus va cambiando y todos los años hay que vacunarse porque la vacuna va, digamos, desarrollándose. Lo mismo va a terminar, el COVID va a terminar siendo un virus crónico, respiratorio, probablemente, crónico, y va a estar incorporado a las vacunas. Claro, y quizás haya que vacunarse todos los años también. No me cabe la menor duda, digamos, de que sí. Sí, digamos, no nos olvidemos que, a ver, esto nunca se habla, pero, a ver, el virus influenza, que es uno de los... Mira, la vacuna antigripal tiene tres cepas, la gripe A, N1H1, el virus influenza y otra más. Y anualmente el promedio de muerte es de 30.000 personas y nadie, nunca se habla, no se dice, históricamente, digamos, ¿no? No, digamos, obviamente por COVID hemos tenido más de 100.000 en Argentina, pero lo más probable es que esto... Mientras la letalidad se mantenga, digamos, no hay por qué tener miedo. Los cuidados habituales, esto es notable lo que ayudó. Esto que uno estaba ahí, a ver, esto nosotros hemos, en estos dos años, yo te puedo decir como médico, cómo ha disminuido la cantidad de resfríos, gripe, neumonías, bronquitis, con esto. Digamos, es una cosa notable, digamos, ¿no? Totalmente. Y yo creo que esos cuidados llegaron para quedarse. Ojalá. El alcohol, el barbijo en determinadas situaciones, la vacuna. Y así, bueno, ahora tocó el COVID, el día de mañana será otro y estaremos en la misma. Sí. Marcelo, ¿usted es médico clínico, es cirujano? Exacto. Yo soy médico, siempre decimos, viste, lo mismo, por ahí, el médico clínico es un especialista como yo. Claro. Digamos, a ver, uno se recibe de médico, primero hace los seis años de la carrera, se recibe de médico. Y luego el hijo de especialidad. Uno puede quedar ahí, o no. Claro. Uno puede quedar ahí como médico, puede atender, puede hacer consultorio, puede hacer guardia, o puede especializarse en alguna otra, y después puede subespecializarse. Claro. Por ejemplo, yo hice la especialidad de cirugía general, por ahí me podría haber subespecializado en cirugía cardiovascular, neurocirugía, bueno, uno va eligiendo sus especialidades. Pero sí, lo que la gente llama médico clínico, por ahí, también tiene una especialidad, digamos, como la mía, y ha hecho sus cuatro años más de residencia. Claro. Dentro de los diez años que dura, desde que uno empieza a estudiar, hasta que uno se forma en la residencia. Quise destacar esto, porque usted naturalmente atiende a sus pacientes también en el consultorio. Puede estudiarme, tranquilamente. Y luego, este... Me has tuteado en estos veinte años, ahora, digamos. Estamos grandes, Marcelo, ya. Estamos grandes. Don, no, puntualizo esto porque me preocupa mucho que la gente haya dejado de atender otras patologías por causa del COVID. ¿Usted lo ha visto en el consultorio? Ahora, sí, claro, sí, claro. El 2020 fue, lo vi acá, lo vi en, yo trabajo en el hospital de Diamante, donde soy ahí, hay un servicio de cirugía, somos seis cirujanos, yo tengo el honor de ser el jefe de ese servicio, y bueno, hemos visto cómo se han operado, por ejemplo, patologías avanzadas. En el caso de, por ejemplo, acá también debe haber pasado lo mismo, en el hospital de Ramírez, apendicitis evolucionadas hacia peritonitis, porque el paciente tiene miedo en consultar, en ir, con resistitis evolucionadas, que hace rato que no se veían por ahí, y cosas más preocupantes, por ejemplo, patologías, el servicio de clínica, patologías por ahí, este, cardiovasculares más avanzadas, neurológicas, este, sí, eso se ha visto. Este año, por ahí, está un poco menos porque, bueno, a ver, este, con la concientización que se ha hecho, bueno, y las vacunas, y el porcentaje alto de vacunación que, gracias a Dios, se va alcanzando, la gente va consultando cada vez más, y se va tendiendo a la normalización. Bueno, te tuteo, Marcelo, porque me lo pedís, y porque fuera de cámara lo hacemos también. ¿Hace cuánto que vivís en Ramírez? Vos sabés que estaba sacando la cuenta, y el 28 de diciembre, ahora, dentro de poquito, voy a cumplir 20 años. 20 años. Que me afinqué en esta hermosa ciudad. ¿Y qué te brindó Ramírez? Todo, todo. A ver, me brindó, bueno, a ver, trabajo, digamos, amigos, pacientes que son pacientes y amigos, digamos. Hoy, cuando vine, hablábamos hoy con mi señora, 20 años, digamos, ¿no? A ver, no es poco, digamos, ¿no? Y 20 años trabajando en el sanatorio, digamos, por ahí, que es mi primer casa, digo yo, porque estoy más horas en el sanatorio que en mi casa. Sin duda, sin duda. Y, bueno, me brindó mucha gente. ¿Y los hijos que nacieron acá en Ramírez y que son ramirenses? Yo vine con mi hija, yo vine en diciembre del 2001, mi hija más grande, Jazmín, había, nació en Rosario, que ahora pegó la vuelta y ya está estudiando en la facultad en Rosario. Y, bueno, y tengo más hijos de Ramírez que de Rosario. Claro, claro, claro. Así que, bueno, la verdad que, imaginate, si no estaré agradecido, ¿no? Una familia, hijos, amigos, y, bueno, y una vida hermosa, digamos, ¿no? La verdad. Al principio costaba, te cuento algo. Sí, claro, me imagino. Al principio costaba, porque uno por ahí estaba acostumbrado a una ciudad. A la locura de una ciudad grande. Claro. Que uno pensaba que eso, bueno, era la única forma de vida que uno conocía. Digamos, ¿no? Claro. Y, bueno, al conocer esto, por ahí uno, viste, como es todo más lento, más normal. Los seis primeros meses, por ahí uno no sabía, digamos, como que todo pasaba más lento y uno iba rápido. Claro. Y, bueno, y hoy en día, cuando vamos a visitar a nuestros familiares, digamos, uno está uno o dos días, o cuando va a un congreso, por ahí, que, digamos, o en una ciudad grande, en Buenos Aires, en Capital, en Rosario, en Córdoba. Dos, tres, cuatro, una semana y uno quiere volver, digamos, a su lugar. La semana pasada, mirá, me hiciste acordar, le mandé una foto, iba a buscar la libreta de uno de mis hijos en la escuela primaria, bueno, la católica, han ido todos a la católica. Y sacó una foto a todo el bicicletero, todo diario, veinte bicicletas. Digamos, vos sabés bien lo que sale una bicicleta hoy en día. Veinte de un lado y no sé cuántos del otro. Y le mando una foto a mis amigos en Rosario. Nosotros tenemos un grupo de veinticinco amigos que somos los que nos recibimos juntos, digamos, que nos juntamos una vez al año. Y digo, miren, chicos, les digo, ni una linga. En Rosario sería imposible también dejar una bicicleta en la vereda. Y debe durar un minuto, treinta segundos. La seguridad y la tranquilidad. Lamentablemente, ¿no? La tranquilidad con la que crecen nuestros hijos, eso es impagable también, ¿no? Mis amigos vienen con su familia, este fin de semana largo, vinieron dos familias con sus chicos y se alojaron acá y es impagable. Pensando seriamente, a ver, en algún momento, viste, por ahí, bueno, si se estabiliza o se jubilan. Ir a un lugar así como este, digamos, ¿no? Porque yo creo que es así, es notable. Es increíble cuando yo, hoy estamos recordando. Es lindo, a mí me gusta. Te voy a contar por ahí cómo fue la primera, bueno, yo creo que un poco las charlas esas, no tanto de medicina, por ahí, contar cosas que ahora me vienen a la mente. Te voy a contar cómo fue mi primera impresión de Ramírez, la primera. El 28 de diciembre del 2001, el país, a ver, se incendiaba, se caía a pedazos, digamos, todos recordaremos eso. Sí, claro. Llegué ahí, bueno, tenía una entrevista en el sanatorio, este, y bueno, y yo llego con mi papá, que me había traído en su R12, este, que lo tiene todavía. Bueno, llega, y bueno, me estaciona enfrente del sanatorio en el boulevard, y por ahí baja en un delivery con una motito, 50. Este, no recuerdo bien quién, este, no quiero hablar, pero yo no sé si era el hermano del doctor Pérez. Ah, puede ser, puede ser. Que andaba por ahí en su motito, no quiero por ahí, bueno, ahora, él se acordará. Dejó la motito en la ruta, en la entrada del sanatorio. Claro, trabaja en un correo. Claro, exacto. Y también creo que se dé libre. Para la motito, una motito 50, creo que una sanelita 50, este, sin apagar el motor, la deja regulando, con la motito dando vuelta, deja todas sus cosas atrás, se saca el casco, lo deja apoyado en el manubrio, y va entrando despacito en toda esa entrada, que deben ser 20, 20 metros o 30 metros, hasta la entrada de la puerta principal del sanatorio. Y yo miraba, digo, pará papá, vamos a ver qué pasa, a ver, en qué momento alguien se lleva la moto. A ver cuándo se la roban. Bueno, iba caminando, caminando y caminando, y bueno, yo miraba, y la motita estaba dando vuelta, bueno, estuvo 5 minutos, 10 minutos, salió caminando, puse algo y siguió. Bueno, esa fue la primera impresión que tuve, entonces, acá me tengo que quedar, a ver, esto. Qué bueno. Porque una cosa que te lo cuenten, y otra cosa, es mentira, digamos, no puede ser. Y viviendo en Rosario toda tu vida, cuando te avisaron que había una oportunidad laboral aquí, ¿qué pensaste? ¿Cómo fue eso? Bueno, en esa época, mirá. Llegaron a un lugar absolutamente desconocido para vos y para Viviana. Por ahí, para que no se enoje la gente. Y en el mapa ustedes conocían a la ciudad de Ramírez, se me ocurre a mí, ¿no? Yo tenía, porque en realidad yo nací en Paraná, entonces yo más o menos tenía alguna idea de dónde estaba. Viviana no. Viviana siempre nos reímos porque ella preguntaba, y acá, Mauro sabe, preguntaba por ahí si había asfalto, por ejemplo, si había agua potable. Claro. Si había corriente eléctrico. Si había corriente eléctrico. Claro, si había electricidad. Siempre lo charlamos, por ahí nos juntamos con amigos como Mauro y Débora. Y, bueno, en esa época, en el 2001, nosotros tenía, Viviana había sido mamá, hacía dos meses o tres meses. Y en ese momento, bueno, nosotros no teníamos ningún familiar, no tenemos ningún familiar médico. Nuestros padres son, mi papá y mi mamá son jubilados empleados. La mamá de Viviana viuda desde hace bastante. Desde hace muchos años, sí, claro. Entonces, bueno, acá oírse, en ese momento estaba mucho la idea de irse a España. Y era todos los días, iban, se iban, se iban, se iban, el fin del 2001, recordemos todo lo que era esa época. Y aparece esta oportunidad. Y, bueno, yo le digo a Vivi, mirá Vivi, es esto o irse afuera, no hay otra cosa, digamos. Y, bueno, entonces, por cercanía, la familia tiró en ese momento. Por cercanía, mis padres, los padres de Viviana, nos quedamos acá y, bueno, creo que no nos hemos equivocado. Y Ramírez, ¿les brinda a los profesionales como ustedes la posibilidad de desarrollarse plenamente? Por tratarse de una ciudad chica, ¿no? Sí, a ver, nosotros, bueno, nosotros como familia, tanto Viviana como nosotros... ¿Pueden triunfar en Rosario, en Córdoba o en España, como vos decís, no? Todo depende de lo que uno quiera hacer en la vida. Digamos, yo siempre digo lo mismo, a ver, yo también yo trabajo en el Hospital de Diamante, como yo te comentaba, y doy clases en la Facultad de Medicina. Chicos que están en quinto año, son casi médicos. La pregunta inevitable cuando ellos están por terminar es, ¿qué hacer? ¿A dónde ir? ¿Nos quedamos? ¿Nos vamos? Uno pide, uno que tiene un poco más de peina, más canas, digamos, que hacer, ¿viste? Entonces, uno les dice que todo depende de lo que uno quiera hacer en la vida. Y yo, a ver, la vida es, Medicina es como si fuera un juego de ajedrez, ¿viste? Digamos, seguramente sabés jugar al ajedrez. En el ajedrez hay distintas piezas. Está el rey, la reina. A ver, si vos querés ser el rey o la reina, es decir, estar en la cresta de la ola, indefectiblemente e inevitablemente vas a tener que estar en una ciudad grande. Y hablando de ciudad grande, estamos hablando de Buenos Aires. Porque ni Rosario, ni Corra, todo se cocina ahí. Pero vos, en el ajedrez, como en la vida, sin los peones, vos no podés ganar. Digamos, si vos empezás un juego de ajedrez sin los ocho peones, lo más probable es que pierdas. Entonces, esto depende de los planteos que vos te pongas en la vida. Entonces, en su momento, yo tengo compañeros que están en la cresta de la ola, dentro de este grupo de 25 que yo te había comentado. Y bueno, ellos sacrifican y continúan sacrificando, su familia, sus chicos. Pero bueno, uno no los juzga, sino que es una lección de vida. Es una lección de vida. En mi caso, nosotros por ahí, yo prefiero, como lo hago diariamente, llevar a mis hijos todos los días a la escuela, buscarlos, almorzar, cenar con ellos. Por ahí, dormir la siesta. Por ahí, todo depende de lo que uno quiera hacer en la vida. Pero en lo que es Ramírez, creo que, digamos, ningún médico me va a dejar mentir, digamos. Médico y en otras profesiones también, digamos, ¿no? Yo soy convencido que Ramírez te brinda oportunidades para todos los ámbitos. Y hemos tenido la suerte de estar acá. Y agradecido, obviamente. ¿Y creen que encontraron su lugar en el mundo acá en Ramírez? Sí, 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 sí. Sin duda, sin duda. Qué bueno, qué bueno. Todo lo que tenemos, lo tenemos acá, nosotros. Qué bueno, qué bueno. Así que, qué bueno. Marcelo, ¿cuál sería el mensaje para los chicos que están terminando la secundaria y pensando en la posibilidad de continuar la carrera de medicina? Mirá. ¿Hacen falta médicos? Hacen falta. ¿Uno tiene la idea de que hay tantos médicos como abogados y escribanos en el mundo? No es así. ¿No es así? No, no es así. Vos sabés que es un problema. Siempre nosotros colaboramos con las escuelas secundarias y siempre hacemos unas rotaciones. Charlas motivacionales. Sí, y los chicos de sexto año rotan con nosotros. Por ejemplo, bueno, de paso le mando un saludo a Nahuel, que seguramente debe estar viendo. Él rotó conmigo un par de semanas en cirugía. Y bueno, quedó tan convencido que va a estudiar medicina. En Rosario, en la misma facultad que estudié yo. Y en la facultad pública. A ver, yo soy fanático de la facultad pública. Por ahí, haciendo un... Al margen, yo no hubiera podido ser médico si no existiera. Argentina tiene mil cosas malas. Mil cosas malas. Pero hay dos cosas que tiene muy buenas. La salud pública y la educación pública. Todo el que se ha atendido en el hospital de Ramírez, en el hospital San Martín. Con las falencias que tenga. Edilicia, por ahí. Y para estudiar tenés que tener un fangote dita en otros países. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, yo no hubiera podido ser médico, ni mi señora, si no hubiera existido la educación. Yo hice la primaria pública, secundaria pública, universidad y residencia. Todo público. Y ese es el mensaje que trato. Y es más, yo y mi hija pudiendo a lo mejor mandar a mi hija a una facultad... Privada. Privada. Donde, a ver, no hay paro. Por ahí tenés clases siempre. Tenés todos los materiales. Mi hija va a la pública. Mi hija va a la pública. A la misma vez que estudié yo. Y con todas sus falencias y todo. Pero porque yo creo que es buena. Digamos, porque yo me formé ahí y sé la calidad de... Y porque sé que el que enseña en esa facultad no va por el dinero. ¿Me entendés? A lo que te refiero. Va porque es vocacional. Totalmente. Y se nota en un docente cuando es vocacional y cuando no lo es. Digamos, ¿no? Y el mensaje es ese. A ver. Vivimos en Argentina. El tema económico, todo el mundo... Nos toca a todos. Facultades de... Ir a cualquier facultad, digamos. Cuesta. Alquiler. Pensión. Yo ya empecé viviendo en una pensión. Departamento. Compartir alimentos, libros. Movilidad en una ciudad grande. A lo mejor vos tenés trayectos de dos horas hasta que llegás a tu hospital. El dinero influye, digamos. Pero que insistan, insistan porque se puede. Porque se puede y porque el Estado lo brinda y haciendo un pequeño esfuerzo. Y los padres generalmente hacen ese esfuerzo. Entonces, como yo sé que los padres, cualquier padre, como lo hago yo, como lo hicieron mis padres, hacen ese esfuerzo sobrehumano para mandar a un hijo a estudiar afuera. Con todo eso que implica. Yo intento meterle en la cabecita que lo único que tienen que hacer es responder a eso. Por ahí. Y hay que luchar para conquistar los sueños. Claro. Luchar. Eso se puede. Se puede. Se puede totalmente. Se puede totalmente. Hoy con voluntad se puede todo. Se puede todo. Y los ejemplos están a la vista. A mí me duele mucho. Y me siento mal. Te juro, Claudio, que me siento mal cuando yo veo un chico que yo sé que es un chico inteligente. Tiene talento. Tiene talento y tiene futuro. Y es un diamante en bruto. Hago todo lo posible por ayudarlo, pero a veces me duele cuando por ahí no puede continuar. No puede explotar sus capacidades. No puede continuar. Y bueno, es como todo. A ver, tiene que haber un médico, tiene que haber un abogado, tiene que haber un empleado, tiene que haber alguien que fabrique gomas, tiene que haber un herrero. Tiene que haber de todo en la vida. Y hablamos de la falta de médicos. Hay lugares donde muy pocos quieren ir, ¿no? Los médicos sin fronteras que a veces van a lugares, a países... Hay un problema porque no... A ver, es un tema de hace varios años a esta parte. Te diría que 5, 6 o más años hasta esta parte, o 10. Donde ha disminuido la cantidad de médicos y ha disminuido... Ojalá que esto se revierta. No sé por qué. Si me preguntás por qué, no lo sé. Y egresan menos médicos de la facultad. Sí, claro. A ver, el ingreso... A ver, si vos ves cuántos ingresan, es una cantidad enorme. Pero los que se ingresan son menos y los que se perfeccionan son menos también. Lo que no ha pasado nunca y pasa ahora es que quedan puestos... Por ejemplo, yo cuando rendí para la residencia de cirugía general, había dos cargos y rendimos aproximadamente 60. Para dos cargos. Uno de esos dos fui yo, gracias a Dios. Hoy quedan cargos libres porque no se presentan para ir a rendir. Y es una cosa que no... Por ahora no le hallo la explicación. Yo creo que es la necesidad urgente de un ingreso... A una salida laboral más rápida. Más rápida. A ver, hoy a mí me costó, yendo a mí y a cualquiera, yendo todo bien. Digamos, que no pierdas ningún año. Que no... Son 10 años. Sí, claro. Y yo por ahí, a veces, mi hija misma me dice, papá, yo estoy acá estudiando. Y ve que las amiguitas ya están trabajando. Tienen su dinero. Pero, viste, ¿sabés cómo a mí me dolía? Mi papá me tuvo que mantener hasta los 24 años. Sí. Bastante, viste, bastante grandulón, digamos. Pero no hay otra. Medicina es una carrera que uno no puede trabajar y estudiar. No. En medicina, en otras carreras sí. Claro. En medicina no se puede. En el final, ¿recomendás que tu pareja, tu esposa o tu marido sean médicos también? Yo hice todo lo posible. ¿Se desconectan ustedes en algún momento, llegan a la casa y logran desengancharse de la actividad de todos los días, siendo los dos médicos? Sí, claro. Nosotros hicimos todo lo posible, aparte, porque Jazmín, mi hija, no fuera médica. No lo logramos. Así que hicimos todo, porque no, que bien, a ver, el sacrificio. A veces uno se va, por ejemplo, digamos, no está en todo el día. Yo, por ejemplo, hoy llegué a las 7 menos cuarto y de la mañana estaba en el sanatorio y ahora estoy con la... Y bueno, yo creo que algo es pasional, es la única explicación que yo le encuentro. Es una pasión y como todo lo que es pasional, uno es un afortunado de poder vivir de lo que a uno le gusta. Doc, ¿y cómo decís a un paciente con quien creaste un lazo afectivo? Porque esto pasa también, sobre todo en estos pueblos, que no hay vuelta atrás, que tiene una enfermedad, que no se puede... ¿Cómo se...? ¿La facultad los prepara para eso también? Por eso vamos al psicólogo. Por eso vamos al psicólogo. Ah, no, no. Por eso yo voy al psicólogo. Sí, claro. Y es más, todos yo creo que deberían ir al psicólogo, porque es distinto. Uno, si me va a preguntar qué extraño de una ciudad grande, el anonimato. Yo salgo de... salía de mi consultorio, de la facultad, nadie me conocía, no sabía. Acá, por ejemplo, uno... yo te veo a vos en el consultorio, te veo por la tele, te veo en la iglesia, te veo en la escuela, en el súper. Entonces, bueno, eso es algo que se ve en estos lugares, ¿no? Entonces, por ahí es difícil. Es difícil porque uno no es un paciente solamente. Exacto. No es un paciente, es un amigo, digamos, ¿no? Pero, bueno, todo eso es muy difícil de sacarse, como si fuera fácil, ¿no? Llegar a casa, sacarse la chaqueta y todo queda afuera. Bueno, todo eso se trabaja, no es fácil. Pero, bueno, se puede, se puede. La facultad en mi época no se hablaba, no se trabajaba eso y uno salía crudo. Hoy en día está mejor. Yo lo veo con mi hija, está mejor, está... Y se habla y se es más humana. Hoy, por ahí, la medicina, por lo menos en la facultad donde está mi hija, es más humana. Más humana, qué buena definición. Es más humana, sí. Es más humana y es más... A ver, somos seres humanos, digamos, ¿no? No somos una cosa, ni una enfermedad, ni un órgano. Bueno, Marce, ha sido un gusto enorme tenerte aquí. Mirá, uy, 10 menos cuarto, lo que hemos conversado. La verdad, te agradezco porque, te agradezco por la invitación, este, primero porque, bueno, después de muchos, por varios inconvenientes, H por B, a veces no he podido unir. Sí, porque estamos esperando porque, sí. Y siempre pasa algo, siempre pasa algo. Pero hoy, anoche, cuando me llamaste, este, digo que la llamaste a Vivi, este, digo, decirle que voy a ir, decirle que voy a ir, entonces... Celebro este encuentro porque ha sido una linda charla. Y te digo que te agradezco, ¿sabes por qué? Porque, este, me siento cómodo siempre acá y me quedo con muchas ganas de seguir hablando una hora más. En tu casa. No sé si a la gente le interesará, pero... Mucho, gracias, doctor. Por favor, gracias a ustedes. Y en su nombre a todos los médicos de Ramírez. Por supuesto, agradecer al pueblo de Ramírez, digamos, que me dio trabajo, me dio un lugar a donde vivir, un hogar, una familia, ¿eh? Y, este, por tu intermedio y del canal, a todos mis colegas para que terminen su día de la mejor manera posible y con la familia como corresponde. Gusto grande, muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Ya venimos. Gracias.